Con las novedades de Patrick Enteliga, que trabajó junto al grupo, y la de Enzo Maresca, que participó en su primera sesión de entrenamiento con el Málaga, vimos una jornada con rondos, futbole y partidos a campo reducido. Dos malaguistas trabajaron aparte junto a Enrique Ruiz, a Poño haciendo carrera continua y el Iseu realizando abdominales y estiramientos. El guardameta del filial, Paul, estuvo en la sesión junto al resto de porteros. Mañana última jornada de la semana, previa a la convocatoria y al viaje hacia Alicante.